Hola Andrés de Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, perdonad un poco mi voz tosca, pero me lo han dado un resfriado. Bueno, pues vamos a ver un juego bastante guapo que ha salido esta semana. Bueno, en realidad no es QB, se ha salido esta semana. Estaba ya en Google Play, pero se ha unido al carro de Sega Forever, que son juegos que antes eran de pago, de Sega. Los grandes clásicos y míticos de Sega, pero que ahora son gratuitos. Bueno, podemos jugar con 100 anuncios, comprándolo o con anuncios un poco intrusivos, la verdad. Pero bueno, aquí como veis tenemos el Virtua Tennis Challenge y podemos jugar incluso multijugador y etc. Vamos a probar qué tal se desenvuelve. Todavía aún no lo he probado. Venga, pues este mismo. Vamos a jugar en Londres, participar. Como veis está en completo en español. El juego ocupa algo menos de 400 megas. Como veis, publicidad un poco intrusiva, pero bueno, esta se puede saltar. Le damos a cerrar y se salta. Pero vamos, por 1,99€, que es lo que vale un café o un poco más, se pueden quitar los anuncios. Bueno, me estoy haciendo un poco con los controles. Como veis, tenemos que sacar cuando tire fuerte, le damos a... Que nos tira perder la pelota a la izquierda. Es que el personaje se mueve un poco solo, ¿vale? Tenemos que pulsar el lado de la pantalla donde creemos que para el personaje. Me han hecho una falta. Le doy, tiro. Joder, doble falta. Es más difícil de lo que me creía. O sea, tendré que hacerme con los controles. Joder, cuando a que no es difícil esto. Máximo. Le he metido un punto. Mira, mira, mira la repetición. Cuando a que no es difícil esto. Venga, venga, venga. Hola. Para lanzarlo a la derecha he tenido que pulsar el lado derecho de la pantalla. Normalmente parece que el personaje se dirige a donde está la pelota. Pero para concretar tanto la situación en la que está la pelota, tanto como donde queremos que se lance, hay que pulsar ese lado de la pantalla. Ay, no. Un poco de anuncio. Le damos a cerrar. Y en teoría se debería de cerrar. Como veis los anuncios son un poco intrusivos. Ostras. Vaya punto, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¡Uy, toma! La verdad, los controles son un poco... Un poco frustrantes. No. ¡Hala! ¡Hala! Vale, hambre. Soy malísimo, ¿eh? Y ya está. Ahora. Bueno, vamos a 40 iguales. El tío me va ganando. A ver si ahora desempatamos. Vaya. Ahí no he llegado. Bueno, pues en definitiva el juego se resume a esto. Un juego de tenis bastante guapo, con muy buenos gráficos, gratuito, subvencionado con publicidad. Y bueno, no hay más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Podéis seguirme en Twitter, como El Poder del Andro. En Facebook, como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, que es www.elpoderdelandroideverde.com Hasta luego.